¡Oh! ¿Ya estás aquí? ¿Es el trampo? ¡Bienvenidos a la cocina de Pablo! Hola, me llamo Pablo y bienvenidos a mi cocina. Hoy estamos haciendo puñuelos. ¿Dices puñuelos? ¿Sabéis que originalmente era un parte del día de fiesta curio? ¿Jónica? ¿Sí? Sí, pero luego se convertió un parte del día de fiesta cristiana. ¡Todos los santos! Y al nombre de este postre, puñuelos de llanto, significa Puffs of the Wind. ¿Necesitarías azúcar, aceite vegetal, la harina? Un poco de guanyard, la sal, la canela, unos huevos, dos cuentos grandes y también cucharas de medir. Primero, en un cuenzo grande, combina los huevos con un corto de taza de azúcar. Y para ayudar, Yasmin, Yasmin, venga. Hola, estoy aquí para ayudar. Es importante que no pierdas la cascada de huevo en el cuenzo grande. Lo debo ser como esta. Batidas de espeso y de color limón. Y para ayudar, nadie. Estoy lista. Después, agregar el aceite vegetal. En un cuenzo de frente, combinado por separado, una taza y media de la harina. Y también, el polvo de hornear y el sal. El mariachi loco quiere bailar, el mariachi loco quiere bailar. Quiere bailar el mariachi loco, quiere bailar el mariachi loco. El mariachi loco quiere bailar, el mariachi loco quiere bailar. Quiere bailar el mariachi loco, quiere bailar el mariachi loco. Para preparar la masa, poner la harina en un tablero y amasad cuidadasamente. Póximo, recomiendo que hagáis la masa en unas bollas. Después, estirad con rodillo las bollas, y para 10 minutos, dejad reposar en una hoja de papel de sierra. Friar la masa en un sartén y cuando están dorados, toman con tonestas y poned en una toalla de papel y cubrid con canela y azúcar. Pifín. 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 Todos los santos las celebraron en España en el primer día de noviembre. Es para recordar y honorar parientes muertos, pero originalmente fue para apreciar los santos muertos. Este es como la Pascua, cuando nosotros honoramos al muerto de Jesucristo. ¡Yo! Muy sabroso. El mariachi loco quiere bailar. Quiere bailar el mariachi loco. Quiere bailar el mariachi loco.